Me tienes trepando paredes Tú quieres cuando no se puede Y así hallan otras mujeres No hay razón pa' que me celes Si eres fría como la nieve Pa' que me tiras si me duele No esperes que solo me quede Ahora por mí solo tú bebes Por mí solo tú bebes Y solo me ves por la tele Como lo que antes yo a ti era leal Como ese eres que estaba en real Tengo acto y todo hablando A los santos están rezando Que no me siga funcionando Te quise tanto, te quise tanto que Se me olvida el tiempo que te regalé Tantas gatas y yo bichando Pudiendo estar nadando En dinero y alto achichándome Me tienes trepando paredes Tú quieres cuando no se puede Y así hallan otras mujeres No hay razón pa' que me celes Tú quieres que ha como la nieve Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.